494 nautical miles Chica atraviesa Mmmmm No sé de qué voy a hacer eso A ver No, 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 no Es que no estoy leyendo nada, solamente estoy mirando Mmmmm Puta Snake, weón, puta que está cagada por la chucha, weón Puta que está, aquí va, weón No radar, no high-tech weaponry Tenemos que confundir en nuestros ojos mismos para traer el enemigo Si De la vista de esto, Haven va a usar una guna de ruedas en la pared para destruir J.D. Necesitamos abrir la caja para lanzar la nuca Esa es nuestra única y única oportunidad de entrar ¿Inrida? ¿Por qué no podemos atacar de aquí? No lo haría nada No 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 Pasada a la Liga de Star Wars ¡Suscríbete al serio! Hmm... Chucha... No era un chiste idiota... ...Liquid soldiers will be out in full force... ...Inside... ...There will be unmanned weapons waiting for us... ...Where are you getting all this information? ...I don't know... ...I don't know... ...I don't know... ...You really think there's a way to destroy your... ...I don't know... ...I don't know... ...She... ... left us something that'll point us in the right direction... ...Naomi helped with the preparations to stop Haven's launch... ...Naomi... ...All of our internal data on Haven came from her... ...Mmm... ...The reason she got on the Nomad with us in the first place... ...Was to get close to me... ...But... ...She ended up turning to Sunny instead... ...What do you mean? ...She left her plan in Sunny's hands... ...This entire operation is based on the data she left us... ...Mmm... 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 ...No serve as anything... ...We have to go through the peak... ...Thank you... ... ...Mmm... ...We have to focus on the cigarette... ...Yeah... ...Wow... ...Cibarro... En realidad, apenas una tercera de ellas es su trabajo Naomi estaba trabajando en un programa para destruir GW Pero ella no podía terminarlo, así que la envió a Sonny Ah, está el plan de cuidado El virus de Emma El pico no se iba fumando Emma, Emma Era como si la dejó trozos de ella por detrás de la estructura Pero este clúster de pico que a Sonny creó Es aún mejor que a Emma ¡Uhh! ¡Recordaste a Emma, Julián! ¡Uhh! ¡Cómo le hicieron mierda! ¡Uhh! ¡Uhh! El pico de pico destruye el intelecto de la AI Trigando la apoptosis en las células Una vez instalada en GW Debería hacer algo reales No No Nobody No No Todas cartas Soledad Ah Oh, esto es palpigo, oh, weón, oh, weón, weón, todos los colores, weón, oh. No hay necesidad de hacerlo, todavía tengo cosas que más que hacer, además de la smoke. Otacon, ¿por qué no te salgas del barco conmigo? No creo que eso, todavía tengo cosas que hacer a mí mismo, y no estoy niña. ¿Qué es esto? Ah, qué hermoso juego, weón, es hermoso, es hermoso. ¿Quién me habla? Ahora, ¿no? Digamos, Snake. Oh, 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 oh. Estoy chato con el acto 4, ahora acto 5, sol, viejo. Malo, un ataque de epilepsia mientras yo grabo, weón, y todos ustedes se van a cagar de la risa. Vamos, escucha tu madre. Bueno, nada que sea. Por aquí una pedazo. Y los motores.